¿Qué onda? ¿Qué tal pandillas? El día de hoy es nuestro primer capítulo de nuestra nueva serie de los revisados de los mods de la estúpida serie de mods Y el día de hoy les voy a traer el Not and Go Items, mejor conocido en los barrios bajos como el Ney El Ney, y de paso vamos a rematar con otros tres mods, pero que son parte del mismo mod El Ney Integration, que es lo mismo que el Ney, pero es para los mods más complejos Los que tienen hornos y cosas por el estilo así más raras Y el Not and Go Recurses me parece que es, que es para los hores más complejos y cosas por el estilo El chiste es que si tú quieres instalarte el Ney y también instalarte unos mods complejos Vas a tener que instalarte esos tres junto con el Core Chicken o algo así Ese es necesario para que pueda funcionar el Ney En fin, ¿Qué es lo que es el Ney? El Ney es muy fácil, si tú entras, vamos a cambiarnos los modos Si tú entras al inventario, lo que vas a ver de entrada es esta parte extraña, esta parte rara, esto es nuevo Y yo porque estoy en creativo, pero si me cambio a Survival, oh wow, pues aparecen más opciones Las opciones básicas son el modo de eliminar ítems, apagar o prender la lluvia Magnet Mode funciona para los ítems, para cuando tú botas un ítem Vamos a botar un ítem Ahí Y si tienes el Magnet Mode, ¿Vieron cómo los atrae mi cuerpo? Sin necesidad de estar cerca, bueno, eso es como que ya bastante fuerte, ¿No? Cambiar las horas de amanecer, anochecer Aquí ven como ya hice de noche Al día entero, ¿Lo ven? Y guardar slots, que estas son para configuraciones Ahí si quieren lo pueden ver Aquí los ítems y los subítems Nos van a mostrar los bloques Y aquí en Mods Nos va a mostrar los mods que tengamos instalados Como en este caso solo tenemos el Ney No nos muestra otro mod Pero si tuviéramos otro mod, podemos seleccionarlo Para que únicamente nos muestre los bloques de ese mod Y no tengamos aquí una lista interminable de 20, 50 páginas De los ítems que nos generen los nuevos mods ¿Qué otra cosa? También si estás en... Ahorita porque yo soy el servidor Y yo puedo tomar lo que yo quiera Y listo, puedo tomar un spawn de cerditos sin problemas Pero en algunos modos no puedes tomar Únicamente puedes visualizar las cosas Más al rato pasaremos a este lado Ahorita vamos a las opciones Lo primero es el inventario Donde puedes activar o desactivar Distintas modalidades del panel principal Por ejemplo aquí pongo el Creative Plus Y lo que va a hacer es que cuando yo le active aquí el Creative Plus Voy a tener esta opción también en Creativo Como recordarán en el Creativo Normal no la tenía No tenía yo estas páginas Yo aquí en Creativo Normal no tengo las páginas Pero con el Creativo Plus sí cuento con estas páginas Que es un poquito más fácil hallar y ubicar los ítems Que con el tradicional de este... De ese inventario En fin Así es como se activan y se desactivan Y te pones en distintas modalidades Y todas esas opciones Por ejemplo el modo aventura Si lo quieres activar y cosas así Las encuentras aquí Otra cosa Si se dan cuenta Yo visualizo y apunto hacia las cosas Y no pasa nada Pero si se vienen aquí a Mundo Highlight Tall Tips Y lo activo Ahora yo ya puedo visualizar Y me va a decir el nombre exacto De lo que yo esté mirando en ese momento Si yo me vengo aquí a... A este arbusto Ya me va a decir que es un helecho Aquí a Longwood me va a decir que es un hongo En fin Es bastante útil cuando tienes varios mods Y encuentras por ejemplo un mineral que desconoces Aquí otra cosa En opciones seguimos los comandos Son para introducir comandos de forma más cómoda Las K-Beans son las teclas de acceso rápido Aquí las pueden tener para obviamente ubicarse más rápido Si quieren una poción Se le dan a la letra P Y les va a mostrar las listas de pociones Encantamientos la X En fin Como por ejemplo No sé si quieren saber Cómo se craftea la lana gris Le aprietan la letra R Y les va a salir aquí Cómo se craftea la lana gris Que es con tinte gris y con lana Si no tiene crafteo No les va a salir nada Pero si sí tiene crafteo Les va a decir cómo se craftea ¿No? Y qué ítems pueden ser Los que se ocupen Si se pueden mezclar los ítems Se va a apadrecer así Como por ejemplo aquí Que puedes ponerle distintas arenas Y pólvora Esto es muy útil para los mods Que tú no conozcas Aquí te va a salir en la lista de mods Por ejemplo si te sale una armadura Que no sabes cómo se craftea O qué mineral ocupas Le puedes dar aquí Y si no sabes cómo obtener ese material Te vas encima Igual le aprietas R de nuevo Y ya te dice cómo puedes obtener ese material Que aquí te dice que puedes Deshacer un bloque de oro Y te da nueve O poner nueve pepitas Y te da un lingote ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra tecla interesante tenemos? Tenemos la letra U Que si la ponemos Nos va a decir Qué podemos craftear con ese ítem O sea yo con lingotes de oro ¿Qué puedo craftear? Puedo craftear picos de oro Bloques de oro Peto Grevas Vías propulsoras Manzanas de oro Reloques Hachas de oro Asadas de oro Yelmo de oro Botas de oro En fin Todas las posibilidades Esto es muy útil cuando tienes mods Y tienes un material Y no sabes Digo Si supongamos que esta manzana sea de un mod Tú le aprietas la U Y vas a saber Qué te puedes craftear con esa manzana Así Así de fácil ¿Qué otra cosa? Cuando tú le aprietas La letra U Y ya es un producto final Te va a decir Si es una armadura Te va a decir Con qué lo puedes encantar Y Y las características Si es por ejemplo un ore Te va Y le aprietas la R Perdón Te va a decir En qué parte de la Y Es más probable Que lo encuentres Y la probabilidad Aquí me dice Que si yo pico en la 32 Tengo una probabilidad Del 96% De encontrar El hierro Y para el lápiz lazuli Por ejemplo Si yo pico en la 15 Tengo una posibilidad Muy rara Del 10% De encontrarlo ¿No? Del diamante Si yo pico en la 8 Tengo un 16% De encontrarlo Y esta es la generación Como me lo va mostrando Eso con la R Ya les dije Que con la U Les dice Qué pueden craftear ¿No? Igual le pican a la U Y les va diciendo Qué cosas se pueden hacer Con estas opciones ¿Qué otra cosa? Si yo tengo No sé Diamantes por ejemplo Ah también Con clic izquierdo Te agregas un diamante Con clic derecho Te agregas un stack De diamantes O del item Que sea Que tengas Este Seleccionado Si es único Nada más te va a agregar uno Pero si es stackable Te va a agregar el stack Ahora Yo le puedo picar Con la letra U Que puedo hacer Y puedo buscar Qué es lo que quiero hacer Por ejemplo Aquí quiero El peto de diamante Y así Lo puedo encontrar Con mayor facilidad Muy bien Otra cosa Es que con la letra R También podemos Ver el crafteo Y nos sale Este signo de interrogación ¿Para qué nos sirve Este signo de interrogación? Si lo cliqueamos Nos va a mostrar En la paleta Cómo lo puedo craftear ¿Qué es lo que pasa? Que por ejemplo Si yo le doy A la pechera de diamante No me va a salir El signo de interrogación ¿Pero por qué? Jume Jume Porque aquí nada más Tengo un slot de 4 Para que esto suceda Me tiene que salir En la mesa de crafteo Así Si yo le doy R Ya me sale El signo de interrogación ¿Qué otra cosa? Por ejemplo Si yo tengo los diamantes Y le doy A la R Y al signo de interrogación Me va a mostrar La plantilla Para que yo Arme este ítem Pero si yo Le doy a la R Y le doy Shift click Me va a jalar Los ítems Que yo tenga Disponibles Para el crafteo De lo que yo haya seleccionado Y ya Yo puedo bajarlo O quitar O mover En fin Como yo quiera ¿Qué pasa Jume Jume? Si no tengo los materiales Ok Si no los tienes Digamos que tengo La dinamita Pero Esto funciona Con la R Y con la U Yo quiero hacer El vagón Obviamente no tengo El vagón No me va a jalar Nada ¿No? Pero Si le doy a la plantilla Me va a dejar Aquí la plantilla Para que yo pueda Dejar esto Y luego Buscar un vagón Y ponerlo En algunos mods Puedo dejar La mesa de crafteo Activa Para que yo El ítem Se quede ahí Y pueda venir después En fin Estas son varias De las utilidades Que la mayoría De la gente No utiliza Que únicamente Se limita a ver Con R Con U Y ya les digo Con R Les va a mostrar La información Del ítem Todo lo que les pueda mostrar De información Del ítem Se los va a mostrar Por ejemplo Venimos otra vez A una mena Y Bueno A un diamante A un diamante A un diamante Aquí Y nos va a mostrar De donde obtenerlo Como obtenerlo Con una mena Quemándola En donde lo puedo obtener O en donde también Hay Y que probabilidades Hay de que pueda salir Como por ejemplo En un dungeon chest Hay un 6.4 De posibilidad Que me salga En fin Pandilla Espero que les sea De utilidad Todo esto Es Es Hago la presentación De este De este mod Porque lo voy a tener Este si Lo voy a tener activo En todos los mods Que yo vaya presentando Para una mayor facilidad Y una mayor utilidad Y que sepan Que este mod No tiene nada que ver Con el mod Que esté presentando Así que Sigan la serie Para informarse De los mods Que vayan a estar En la serie La estúpida serie De mods Espero que les esté agradando Denle like Comenten cualquier duda Y yo se la resuelvo O hacemos un video Para resolverla Si se me pasó algo También comentenlo Y ya luego Veré Si es muy importante Lo pondré En otro video Alternativo Y si no Le servirá A la comunidad Que lo lea Suscríbanse Y Adiós